Tendencioso 70, así es, comenzamos. Ser feliz o encajar en la sociedad. Tú quieres ser feliz y tú quieres tener tus gustos y expresarlos libremente, pero tienes que también no ser raro con la sociedad, lo cual tú a lo mejor quieres una mochila de champs, pero van a decir los demás, ¿por qué no te de una normal o esto y lo otro? De eso se trata este meme. Bueno, se reveló que Goten y Trunks ya no son pequeños, sino ahora ya son adultos. Bueno, no adultos, adolescentes, pero esta nueva cinta de Dragon Ball Super Hero. Bueno, hay que decir que Puebla está en gran pues momento, tienen un buen director técnico que los ha dirigido bien y que están en un buen momento, como les dije, y son aspirantes número uno a ser el equipo de la década. Sin embargo, el panorama para Chivas, para América, para Toluca y para Santos es totalmente distinto, porque son equipos que pues siempre han sido grandes, bueno, menos Santos, claro está, pero siempre están peleando por un título y su realidad es otra, pero lo que es Puebla y Atlas están pues en un buen momento. Esto fue lo mejor de las tendencias de esta semana. Suscríbete. Muchas gracias.